El ingeniero físico Juan Alonso Alvarado Valverde, vecino de Pérez Celedón, trabaja hace tres semanas en un respirador para aplicaciones médicas, con el fin de aportar a las iniciativas tecnológicas en el país para la atención de las personas con problemas de COVID-19. El experto indicó que la intención es aportar a los esfuerzos que se están desarrollando. La iniciativa aún no está concluida. Bueno, este es el accionador de respirador en el que he estado trabajando en las últimas tres semanas. Él lo que hace es estripar y abrir para permitir accionar un respirador estilo AMBU, como este que tenemos acá. La intención del proyecto surgió como consecuencia de toda esta crisis del coronavirus y que pueda llegar a existir una eventual escasez de respiradores. Entonces, este respirador lo que viene a hacer es sustituir la función de abrir y cerrar en un respirador artificial, pero solamente esta parte. Digamos, aquí todavía no tengo sensores para medir cuánto flujo está llegando al paciente, cuánto oxígeno, todavía no estoy regulando esas variables. Lo único que puedo regular ahorita es la frecuencia del respirador, de abrir y cerrar. Entonces, también en este momento el proyecto sí necesita un poquito más de colaboración para poder trabajar en ese tipo de sensores y en otras modalidades que nos permitan mejorar el producto. ¿Cómo funciona? Acá tenemos el... Si se puede observar donde se abre el diafragma. Acá entonces, esto nos permite regular el paso del aire solamente en un sentido, para que no se devuelve. Acá también vemos cómo podemos regular la frecuencia, si queremos que haya más rápido y también podemos hacer lo que vaya más lento también. La intención es ofrecer una alternativa ante una eventual escasez de respiradores en los hospitales. Este proyecto es de código abierto. Todos los planos, los diseños, la programación estará disponible y también es parte de una iniciativa acá a nivel nacional que todo mundo puede acceder en este momento a una página que se llama collab.design.cr. Acá, pues, este, varios de estos proyectos que son de interés, pues, ahorita para todos nosotros sobre cómo afrontar esta crisis se están dando y se están produciendo, se están fabricando diferentes insumos médicos, partes del respirador, entonces, equipo de protección. Bueno, esto es una iniciativa genial, entonces yo le pido a todos los que puedan colaborar de alguna manera con su conocimiento o su creatividad para unirse a este movimiento y que entre todos logremos salir adelante de esta crisis. La propuesta la dio a conocer el viernes anterior por medio de una transmisión que se hizo en la página en Facebook de Ingeniería Física del TEC. Yo doy una charla ahora el viernes a estudiantes del TEC y profesores del TEC sobre la propuesta, ya he estado conversando con otros profesores para ver cómo podemos desarrollar aún más la idea e incluso trabajar ya en respiradores artificiales, ya como tales, no tanto en accionadores como en respiradores. Entonces, pues, aquí seguimos colaborando y todos juntos tratando de hacer lo mejor por salir adelante en esta crisis. Juan Alonso es oriundo de San Isidro de El General. Tiene 31 años de edad, graduado del Colegio Científico en Pérez Celedón. Cuenta con un bachillerato y una maestría en Ingeniería Física en Embry-Dredges Aeronautical University en los Estados Unidos y se especializó en robótica en Suiza. Es profesor de robótica y sistema en control en la Escuela y Colegio del Valle y en el Colegio Científico de este cantón, además de ser docente de Ingeniería Física en el Instituto Tecnológico en Cartago. Esta iniciativa da a conocer por este generaleño se suman los esfuerzos para que el país esté preparado ante cualquier situación que se pueda presentar.